En este video presentamos cómo generar los informes periódicos e informes manuales. Nos dirigimos a la sección informes y luego plantilla de informes. Seleccionamos nueva plantilla e ingresamos su nombre. Seleccionamos tipo, por ejemplo patrullas. Seleccionamos el formato de presentación de datos numéricos. Seleccionamos el alcance de los datos. Hacemos clic en guardar. Nos dirigimos a la sección informes periódicos. En la esquina superior derecha hacemos clic en agregar informe. Ingresamos su nombre. Seleccionamos tipo, por ejemplo patrullas. A continuación, seleccionamos tipo del informe, mesa, gráfico o HTML. En este caso, seleccionamos HTML. Seleccionamos periodo. Seleccionamos modelo. Seleccionamos compañía. Seleccionamos sitio. Definimos rango diario. Seleccionamos idioma. Seleccionamos zona horaria. Definimos el rango de tiempo, preferiblemente con unos minutos de antelación. Ingresamos la dirección de correo electrónico del destinatario. Hacemos clic en guardar. A continuación, les presentamos cómo generar un informe manual de eventos y alarmas. Nos dirigimos a la sección informes y luego eventos y alarmas. Seleccionamos compañía. Seleccionamos sitio. Seleccionamos fecha de evento. Hacemos clic en mostrar datos. En la esquina superior derecha, hacemos clic en descargar y luego descargar archivo Excel. Nos dirigimos a la sección informes y luego informes generados. Aquí encontramos nuestro informe listo para descargar.